La osteogénesis imperfecta es un trastorno de origen genético que impide que el cuerpo cree huesos fuertes, por lo cual se fracturan con facilidad, algunas veces sin motivo aparente. A este trastorno también se le llama la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Qué ocurre? Por un defecto en los genes, en la formación del colágeno. Estas personas no forman colágeno adecuadamente. Todos los tejidos del cuerpo tienen colágeno, así que todos los tejidos del cuerpo se afectan. Hay unas características que estos pacientes desarrollan, que incluye un rostro en forma triangular, dientes que no son blancos, tienen un color y una formación irregular, y las escleras de los ojos, la parte blanca de los ojos se ve azul. Esas son características típicas de un niño con osteogénesis imperfecta, pero la característica principal son fracturas espontáneas, fracturas durante el nacimiento, que no las vemos, a veces no se tardan en diagnosticar, y más de, a veces tenemos niños que tienen 10, 12 fracturas en un año, ¿verdad? Son niños que tienen, se paran y se fracturan, porque los huesos no tienen la capacidad de resistir el peso del cuerpo. La osteogénesis puede variar desde leve a severa, lo que puede llevar a tener apenas algunas fracturas, o tener muchas a lo largo de su vida. En Puerto Rico se ve frecuentemente. Una incidencia un poquito elevada de la osteogénesis imperfecta comparado con el resto del mundo, así como de otras condiciones, pero sí, la osteogénesis imperfecta, y sobre todo las familias del noroeste del país, tiende a ver una incidencia un poquito elevada. De hecho, menciona que en sus 18 años de carrera, tiene familias que ya van por su tercera generación con esta condición, y que anualmente ve entre 4 a 5 casos en la isla. La prueba principal, alega, es el diagnóstico que se acompaña de una prueba cromosal genética, que ya no se hace por sangre, sino por saliva. Desde hace algún tiempo, hay una compañía en Puerto Rico, que se conoce como Biomarín, está ofreciendo, a través de los laboratorios en Puerto Rico, hay dos, hay unos cuantos, y es un proyecto fabuloso que yo he trabajado con ellos ya mucho tiempo, y ellos las dan gratis. O sea, los pacientes no tienen que costear absolutamente nada, y se centra en problemas y condiciones congénitas. Aunque usualmente estas pruebas pueden ser costosas, en este caso son libres de costo, y se les realiza en el cuadro familiar, existe tratamiento con un medicamento, pamidronato, que se aplica intravenosamente cada tres meses por tres días consecutivos, lo que ayuda a aumentar la densidad ósea de los huesos. Nosotros esperamos a tener clínicamente la evidencia de fracturas frecuentes. Por eso usualmente antes del año no es usual comenzarlo, a menos que tuviéramos un niño que antes del año ya tiene 10 fracturas, y los he visto, los he tenido, o un niño que nace con fracturas de fémur, fracturas del húmero y costillas a la vez, y los he tenido, pues ya ahí la decisión es rápida antes del año. Una fractura, por ejemplo, no nos permite, o no nos da la oportunidad de empezar el tratamiento, porque volvemos, el tratamiento es para disminuir, no evitar, no se llevan a cero, sino disminuir la frecuencia de fracturas. Así que tenemos que llegar a ver ese tipo, clínicamente tenerlo para comenzarlo. Añade que la cirugía no se usa como tratamiento curativo, sino cuando hay fracturas serias que requieren esa intervención quirúrgica. Lucereida Vélez, Noticentro.